¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal Y aquí estamos en un gameplay de GTA Online Estamos aquí en llamado con ShaugDarkRam, Tony Chavi, gay Uy, que me ha atragantado ahí, gay, gay, gay Y con Copter, saludos chicos ¡Elite! ¡Elite! A ver Bueno chicos, pues en este gameplay no sé lo que vamos a hacer Vamos a ir improvisando sobre la marcha Chavales, el DNI o me cago en vuestra puta Madre Aquí tengo el DNI, aquí tengo el DNI Yo lo tengo aquí tío Ojo, ojo de cuadro ¡Ojo de cuadro! ¡Ojo de cuadro! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿Se ha quedado parado el coche de repente? ¡Ojo Caimán! Yo soy ahora poli tío ¡Ojo! ¡Ojo, ojo la peña! ¿Cómo huele? ¡Mire la pomba, pomba! ¿Y yo eso qué es? ¡Hijo de puta! Creo que estoy muerto de nuevo ¡Cápolis! Creo que me han matado otra vez ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Cápolis! ¡No, no, no, no! Que sufríse mil euros por mi cabeza tío ¡Para! ¡Parte ilegal! ¡Parte ilegal! ¡Parte ilegal! ¡Parte ilegal! ¡Hala chaval! ¡Hala chaval! Entraba a comprar armas y me ha matado de un escopetazo ¡Qué cabrón! ¡Cojones! 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 ¡Joder tío! ¡Que que entro y me matan! ¿Pero esto qué es? Le mata Le mata el Dabunatio ¿Pero por qué me mata? Madre mía tío Eso sí La que te mata el Dabunatio ¡Me cago en la puta! ¡A por Cayman! ¡Vamos! ¡Vamos, muere! ¡Hostia chaval! ¡Madre mía! ¡Me ha venido la regla así de repente! ¡Toni estoy sin balas! ¡Cáiman ha muerto! ¡Joder! Si estoy más tiempo muerto que vivo tú ¡Tengo que perder a la puta Poli tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para que el otro! ¡Uy! 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 Ese será doble kill! ¡Ya se le mató! ¡Puta piscala tío! ¡Toni! 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 ¡A ver si ahora ya no me mata este gilipollas! ¡Por si acaso! ¡Jordi 10 ¿Quién es? Yo me pongo en su coche A ver cabrero ¡Por fin! ¡No me mata chicos! ¡No me lo creo! A ver dame Dame aquí lo mío Pistola Nada A ver armas Armas Puf chaval Estoy montando en el coche de un desconocido Ole chaval Ole chaval ¡Ojo el Tony! ¡Ojo el Tony! ¡Ojo lo que me he encontrado aquí adentro! ¡Vaya bellezón de muchacha! ¡Ole chaval! ¡Vámonos! ¡Ahí tengo velas chaval para matar a todo gta! Sí tío Que bien por ti ¿no? ¡Soni! ¡Jajaja! A ver este es Jordi Este no sé quién es ¡Uso gritar! Luego cuando vea en el vídeo dirá ¡Oh! ¡Oh! ¡He salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡He salido! ¡Oh! 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 ¡Mis tetitas! ¡Mis tetitas! ¡Mis tetitas! ¡Me corro! ¡Me corro! ¡Voy a ver vídeo 20 veces antes de dormir! ¿Dónde estás? Eso me pregunto yo porque estoy con Kymann que lleva el coche de mi abuela ¡Jajaja! ¡Pira el coche! ¡Que lleva un coche de cowboy! ¡Te falta el gorro! ¡De cowboy! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Empújame! ¡Empújame! ¡Oigo! ¡Pero tío! ¡Si es que llevo una cafetilla! ¡Empújame! ¡Me da que esto no tiene nada que ver con helicópteros! ¡No! 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 ¡Esto no es! ¡Es más sauna! ¡Es más sauna! ¡Es más sauna! ¡Hala! ¡Hala chaval! ¡He hecho un Paul Walker! ¡Helicópteros! 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 A ver tío, pero, pero, a ver, es que, vale, vamos a ver, tiene que estar aquí A ver, voy, 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 voy Vale, vale, vale Buenísima esa Pero por qué te vas, tío No, porque me has pillado Eh, 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 que el SUV se intenta meter a ver si Hola, hola, hola Che, el otro ha pillado el coche Jaime, subes o no Que no me deja ¿Por qué? Baja el puto helicóptero, coño Espera, que me hago hueco Mira yo con la ametralladora ¡Eh, cabrón, que me estás matando a mí! Se ha matado a todos Corre, corre, baja, corre, hueco ¡Hijo de puta! ¡Eh, cabrón! Yo lo siento, pero me voy a vengar No, 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 vuela, vuela, vuela Que tiene misiles guiados, tiene misiles guiados ¡Yo lo siento, pero me voy a vengar! ¡A todo por el culo, brincao! ¡Ostia, dónde va, Saú! ¡Saú, Saú, Saú! ¡Ah, cabrón! Dame una chupadita, ¿no? Bueno, pues aquí estamos de paseo Que conduce helicóptero, mira a Tony ahí delante Aquí a mi izquierda tengo a Dark Crown ¡Ole, qué guapo, chaval! Mira, míralo, mírame, mírame Chupa, chupa, chupa Uf, madre mía A ver a dónde nos lleva ¡No chupa, ah! Madre mía Oye, que... ¡Ahí está con el helicóptero, sabe! ¡Mira el Tony, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vile, vile, vuela! ¡Oye! 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 ¡Oh, Dios! ¡Que no se meta el Jordi, que no se meta el Jordi! ¡El Jordi está en el lateral! Espérate, espérate, que yo le he hecho a mi manera Ya, ya, pero échalo Me han matao, tío Con el árbol ¡Arbol! ¡Ja, ja, ja! ¡No dejadme, tío! ¡Recogerme! ¡Recogerme pa' atrás, pa' atrás, dale pa' atrás ¡Dale pa' atrás, señor! ¡Ahí lo he hecho a mi mano! A ver, a ver Pa' atrás, pa' atrás, que voy, que voy ¡Tío, qué, qué... ¡Recoger a la putita! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Qué hace este disparándome, tío? ¡Muchas gracias por recoger! Es el Jordi, mata al Jordi Ya está afuera Al Facundo, al Facundo lo he echado ¡Coño! ¡No me vienes, hijo de puta! ¡No me bajo, me bajo! ¡Corre, espérate, que me suba al otro lado! ¡Me suba al otro lado! ¡Madre tula! ¡Madre tula! ¡Venga, vámonos, 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 vámonos! ¡Y yo, pero venía por mí, cabrones! ¡Eh, tío! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Nos falta un neumático! ¡Sube, Toni! ¿Dónde me monto, tío? ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡O en el costado! ¡Atrás hay hueco! ¡En el costado! ¡En el costado! ¡Corre, que me matan! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¡Mirate! ¡Olo, oló, oló! ¡Y yo, pero si no me dejaba montarme ningún lado! ¡Y te ha matado un triángulo en todos lados! ¡Hostia, esa granada! ¡Ojito! Se está volviendo un psicopata, ponen aquí ¿Quién? ¡Tú! Se está volviendo un psicopata, ¿sabe? ¡Vamos, Toni, ¡súber! La que hay liada aquí, chaval La que liada es tremenda, encima este... ¡Olo, oló, oló, oló! Por delante, tío ¡Todo vuela y mira! ¡Joder! ¡Cómo he muerto, tío! Es que no sé cómo he muerto, tío Tío, estos fuegos artificiales, ¿sabes? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Pero tú sabes, lo que tenéis de helicópteros que hay... ¡Está por lo menos la altura! ¡Cinco estrellas, tío! ¡Está la Armada Española, tío! ¡Viva España, viva Rey! ¡Madre mía! ¡Cinco putas estrellas, tío! ¡Cinco estrellas! ¡Cinco estrellas! ¡Vamos a aguantar! ¿Ahora cuánto podemos aguantar aquí con cinco estrellas, chicos? ¡Toma! Es el equipo, tío, o sea... ¡Es de la moto, tomas por culo! ¡Vaya! Yo voy a cargarme a los de los helicópteros ¡Chaval! Es que no sé cómo se saca la pistola... ¡Dios! Y yo que me planche, está ahí aquí, ¿eh? Y yo que me quedo peor... ¡Dinecraft Youtube ha muerto! ¡Yo qué sé! ¡Ojito! ¡Madre mía! ¡Aquí se ha uquita! ¡Uno se ha ido! ¡He claro, no ha muerto, ha muerto! ¡Ostias! ¡Esa está bien tú! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me he regalado aquí! ¡Tú, tío! Y me muero yo, macho ¡Ah, la he muerto! Otro que ha caído Joder, chaval, este coche no... No explota, o sea, no explota Bueno, ya va echando humillo, eh No se va echando humillo Eso no es el coche Es de veras sauk, ¿sabes? Es de veras saukita ¡Hola! Bueno, chicos, pues hemos llegado al final del gameplay Tenía pensado hacerlo bajo tierra Pero es que este furcón es indestructible Espero que os haya gustado Like, favoritos, suscribiros si no estáis Y nos vemos la siguiente Bueno, chicos, dejo que os despidáis Venga, pues nada, pues... ¡Sincaima y adiós! ¡Bueno, buena! ¡Galite! Bueno, chicos, nos vemos la siguiente Bye, bye